Se supone que me debo de bañar, que mis converse ya no aguantan más Dicen que no brillaré en la sociedad, que el amor jamás me llegará Y llegas tú, tal como yo, a mi medida, ya no hay nadie más En mi cabeza te metiste y te mudaste el corazón Los locos ahora somos dos, nunca pensé encontrar Alguien que ría de mis chistes y que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Solo tú me entiendes cuando no sé hablar De mis ojos sabes escuchar Más perfecto no lo puedo imaginar Conocernos fue causalidad Y llegas tú, tal como yo, a mi medida, ya no hay nadie más En mi cabeza te metiste y te mudaste el corazón Los locos ahora somos dos, nunca pensé encontrar Alguien que ría de mis chistes y que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo ser quien soy Quiero un paciente que siente, pero quiero que para siempre Contigo puedo ser quien soy Un distraído, despistado, rebelde, apasionado que te quiere Que no imagina su vida sin poder besarte, niña linda Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo ser mejor de lo que soy Ya no hay nadie más En mi cabeza Te metiste y te mudaste el corazón Los locos ahora somos dos Nunca pensé encontrar Alguien que ría de mis chistes y que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo am seamlessly Timi Contigo puedo ser quien soy Contigo pueda ser quien soy Contigo puedo ser quien soy so Tú options